¿Qué es la inflación generada en el periodo? Generar en las autoridades el concepto, o mejor dicho, dos conceptos. Uno es de que se vea reflejado en la tarifa la diferencia que hay en los servicios de radio taxi a los viajes, digamos, habituales y de calle, que es el hecho de que el tener que trasladarse hasta la puerta del cliente implica recorrer una cantidad de kilómetros vacíos y eso debe estar reflejado en la tarifa y a su vez de que todavía estamos lejos de la relación histórica que tuvo el boleto con la bajada de bandera que equivalió siempre dos boletos a una bajada de bandera. Hoy esos son 42 pesos, son dos boletos, y 30 pesos es el valor de la nueva bandera, o sea que todavía estamos a una distancia de una diferenciación adecuada. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.